Y ahí eso lo mide por un sensor que mide la diferencia. De ahí que las postas sean más rápidas que la prueba en línea, porque tienes esos 6-7 décimas que normalmente lo que tardas en reaccionar cuando te dan el pitido de salida y cuando despegas el pie del pollete. Bueno, estamos viendo a los 10 finalistas. Hemos visto a Turquía, a Rael, a Lituania y a Croacia, que van en las calles exteriores. Ahora vamos a conocer ya a los que tienen que salir en la pelea. Ahí tienen a Stefan Nistrand, que va a nadar. La segunda aposta para Suecia. Stravius ahí precediendo al resto del equipo francés. Francia con Stravius, con Gilot, con Mignon y con Metelat. En la calle 2, en la calle 6, Finlandia con Tumola, con Lyukonin, con Valtari y con Korkurkinin. Y los favoritos. Ahí tienen al equipo ruso en la calle 3. Todos con gorro negro, salvo la estrella, que va en gorro blanco. Parece que es el receptor del voleibol, que va con la camiseta distinta. Los italianos en la calle 5, Luca Dotto, Federico Bocchia, Pippo Mañini y Marco Orsi. Los italianos van todos impecables, todos igual vestidos. Y el equipo belga, que tiene un cuarteto muy homogéneo. Sí, sí, sí. Muy consistente este cuarteto. No tendrá ninguna grandísima estrella, pero no tiene ninguno malo. Bueno, recordad los resultados del último europeo. Donde ganó Francia, pero Francia nadaba con Manadou, con Busquets, con Stravius y con Levo. Aquí solo queda Stravius. La plata fue para Rusia. Y el bronce para Bélgica. En este hombre recae en el 80% de relevo para Rusia. Les tiene que dar una ventaja de por lo menos cuatro décimas. Bueno, mano a mano entre Stravius y Morozov. De la dos Francia, la tres Rusia. Bueno, cómo ha salido Morozov. Sí, sí, sí. Mamma mía. Ahí está. Él sabe. Él solo y todo lo demás detrás. Él sabe perfectamente que le tiene que dar cuatro décimas, tres, cuatro décimas a sus rivales. Y se las da. Le da casi seis, ¿eh? 20, 87 ha hecho el señor Morozov. Toma, después de todo el tute que lleva, vuelve a bajar los 21 segundos. Y aquí es donde cobra gran importancia las postas. Nadando dos, tres décimas es un mundo, Julia. Pero de verdad, en una posta te pueden quitar muchísimo terreno. Y va en función de lo que se arriesgue. Y si arriesgas demasiado, te vas a casa. Pues entrega Fesikov. Segunda posición ya a Bélgica con Peter Timers. No, esto ya, esto es de Rusia ya sin ninguna duda. Ahora está Lagunov. Pipo Mañini es un muy buen competidor, pero tampoco es tan rápido como para recuperar ese terreno. De hecho, ha perdido con respecto al belga. A ver si el italiano le puede dar la plata porque el oro es para Rusia, salvo de descalificación. El oro está claro, la pelea está siendo ahí por la plata y el bronce entre Bélgica e Italia. Italia de momento primera, está cerrando Marco Orsi, está Grandjean, el belga, la plata para Italia. Nuevo récord del mundo en 1'23'36. Ya hemos dicho, hemos contado el pitorreo que hay con estos cronos porque el récord europeo está en 1'20'. En 3 segundos menos, pero bueno, la normativa y la normativa son de estos absurdos que ocurren. Hasta que se normalice, vamos a tener cosas raras como esta. El récord europeo está por debajo del récord mundial. Bueno, vamos a esperar que no haya ninguna descalificación importante que afecte a esa clasificación. Debe ser oficial ya, debido a que está todo celebrándolos y lo han anunciado. Y grande Rusia y enorme Molozov. Que no hay que olvidar que Molozov está en su séptima medalla de oro. Pues ya está, la confirmación del hombre del campeonato, 7 medallas de oro. Ahí no hay duda, ¿eh? 4 individuales. 3 individuales y 4 levos. Con los mixtos es la pera limonera. Se me olvidan. En fin, son dos mixtos además. Bueno, oficialidad, por lo tanto a esos resultados. Antes de ver el relevo. Había una prueba hoy que tiene sus reales de ganar, quitándose mariposa, que era difícil, pero bueno, sí que ese toqueo tencentenía ahí su oportunidad, es esta. Además es un relevo que siempre gusta al público. Es el carácter de equipo, ¿no? Y la verdad es que Dinamarca aquí tiene un grandísimo relevo por delante. Y si hilan las cuatro finas, desde luego que pueden ganar. Son las favoritas, pero insisto, en la calle 7, en las suecas, que les pueden plantear varios problemas. Si no, hacen todo perfecto. Ya han ganado el 4 por 50 libre. Ahora buscan también con récord del mundo. Vamos a ver qué sucede ahora en este 4 por 50 estilos. Finlandia, que van a dar en la calle 8. En la 9 será Eslovaquia. En la 0, las francesas. Con un cuarteto discreto. Esta es Alemania. En la calle 1, en Gran Bretaña, con sus cuatro nadadoras que hay aquí. Yo creo que las cuatro han subido al podio. Francesca Halsa, Sofía Allen, Gemma Love y Xioban Meriokonor. Pues por él va, sí. Rusia, en la calle 2. Con Ustinova, Efimova, Chimerova y Nazaretinova. Ahí tienen a las danesas en la cámara de llamadas. En la Bretaña. Ahí decíamos calle 6. Las polacas en la 3. Con Urbasid, Estandera, Dojer y Alicia Toz. Los aplausos se van acelerando, Julia. Los aplausos del público. La República Checa. Kautoba, Chokoba, Becena y Fechankova. Y ahora salen ellas. Nio E. Nielsen, Rike Moller-Pedersen, Janet Otesen y Pernille Blume. Pues es la oportunidad para Otesen, Pernille Blume y Pedersen de llevarse un oro. Porque de las cuatro solo lo tiene Nielsen. La ovación de campeonato. El que ha recibido el equipo danés. Ellas ya fueran campeonas el año pasado en Schar. Solo hay una variación. Allí que es la inclusión de Mio E. Nielsen. Allí abrió Thompson. Y bueno, salen con una garra. Salen con ganas Otesen. Qué barbaridad. A mí me grita Otesen por detrás. No se me ocurre no dar el 200%. Bueno. Es muy importante Nielsen lo que haga porque es una de las grandes bazas. No puede llegar muy... Tiene que sacarle mucha ventaja la calle 2 a Rusia. Y llegar como mínimo con la calle 7, con las suecas. Si no, es donde se le pueden plantear los problemas. Las pobacas que la tiene a su lado no es tan peligrosa el cuarteto. Pero los de al lado sí. Y si es un buen aborto, a lo más que llega antes que ella. Pero tampoco es la clave, ¿no? La clave es, voy a decir lo mismo, la calle 2, la 7, que lo está haciendo muy bien. Porque las tiene por detrás. Muy, muy, muy justito llega, ¿eh? Prácticamente a la par han llegado. Bueno, de hecho ha llegado delante, según el marcador. A mí me ha parecido que iba por delante Simona, pero bueno. Bueno, exactamente igual. Y aquí. Ahí está Efimova ahora. Efimova las meterá en carrera. Nadando. Y esto es lo previsto. Máxima igualdad. Y es Ottensen la que tiene que romper esto. Muy bien la calle 7, la sueca. Que no, Coleman no ha sido una buena espaldista, pero la braza de Hansen está haciéndolo muy bien. Muchísima igualdad. Le va a costar a Dinamarca. Sí, pero aquí tenemos a Ottensen. Aquí le va la vida a Dinamarca. Porque aquí abajo está Sarah Hostrom, ¿eh? A la rusa la sacará. Y está Sarah Hostrom, que ahora la empezará a coger a Ottensen. Pero si Ottensen entrega a primera, tienen gran parte del trabajo hecho, ¿eh? Muy bien, Chimiro va aguantando. Esto es de Dinamarca, ¿eh? Suecia que se ha metido efectivamente con Sarah Hostrom ahí en la pelea por las medallas. Y ahora está cerrando la serie de Dinnova. Debería, debería aguantar. Pero como Rosalía le quita a Pernille Blume en las pegatinas ya, pues se las está quitando, ¿eh? La rusa va a dar la sorpresa, ¿eh? ¡Uf, ahí! Sí, sí, sí. Sí, sí, gana Rusia. Gana Rusia, gana Rusia. ¡Increíble! ¡Toma! Sorpresón. Sorpresón. ¡Toma ya! Julia Fimova se ha hecho con otro oro. ¡Qué cara se le ha quedado a las danesas! Pernille Blume ha saltado primero y Rosalía le ha quitado las pegatinas. Lo que lleva un aventaje importante, ¿eh? Rosalía, de Dinnova, que es una nadadora joven, campeona europea junior. Correcto. Campeonísima europea junior, más nadadora que bracea con una frecuencia. altísima. Madre mía, yo veo la aposta que ha hecho Rosalía porque... ¡Qué jarro de agua fría, madre mía! Bueno, vamos a ver la oficialidad, vamos a ver si no... A ver si se ha escapado alguien a lo mejor, pero... Exacto, se ha habido una salida ahí anticipada de alguna de las revistas, porque la cara que tienen las danesas... Están ahí expectantes, ¿eh? No se lo creen. Las rusas ya lo están celebrando. Bueno, la aposta que ha hecho Fimova a la espalda, habrá ha sido tremenda, ¿eh? Sí. No, no, y muy bien a todas, la verdad que todas. Increíble. Creo que la ha sido espectacular. Y Rosalía ha sido tremenda. Porque Rosalía ya ha quitado a Pernet de Blume lo que le ha quitado, que le ha quitado fácil tres, cuatro décimas. Bueno, fíjate, Fimova, hasta que no se lo cree. Bueno, hacen piña el equipo danés. Bueno, agradeciendo al público su apoyo, la gran decepción, ellas eran las campeonas europeas, querían el doblete, y en fin, y un nuevo oro para Fimova. Pues otro oro, sí, para Fimova. Fimova se tira de relevos igual a Mireya. Pero sin los relevos, Mireya es indiscutible la reina. Y nada, es que no ha habido nada de diferencia ahí. Vamos a ver. Descalificada Polonia. Bueno, así son las cosas, Julia. Sí. Ventaja importante.